La comunidad La Esperanza, perteneciente al espirituano municipio de Cabayguán, forma parte de los 43 territorios que disfrutan los beneficios del movimiento Santispíritus en Marcha, una comunidad donde se realizaron 28 acciones de reparación y construcción. Pudiéramos decir que antes la comunidad no contaba con un círculo que estaba en muy mal estado, se reparó, el consultorio le faltaban unos cuantos detallitos que también se lograron evacuar, el camino se encontraba en una mala situación, se arregló, el acueducto tenía 7 o 8 salideros que también se dejaron a lo largo del camino perfeccionado, prestando un buen servicio y también se trabajó en lo que es las familias vulnerables que se les entregó recursos, se han vendido muchos productos del cárnico y por parte del gobierno y el partido que nos ha apoyado en este sentido en Cabayguán, se ha logrado que la comunidad se sienta satisfecha porque se ha resuelto una serie de problemas en la comunidad que antes no teníamos esa situación. En presencia de las máximas autoridades del partido y el gobierno de la provincia y el municipio, se realizó la entrega de varias obras reanimadas y de impacto social. A esta labor se suma el resultado positivo de fortalecimiento de las organizaciones de base donde se fragua el trabajo político ideológico en respaldo al modelo social cubano y en defensa de la soberanía nacional. Hicimos un trabajo fuerte, tanto los CDR, la Federación, la ANA y el propio partido donde primeramente se completaron todas las estructuras en aquellos lugares donde así no era y se realizaron trabajos fuertes para que cuando nosotros nos retiremos quede el trabajo porque realmente el trabajo sale de la comunidad, donde necesitamos nosotros tener fortalecidas nuestras estructuras en la base, que son las personas que conviven a diario ahí con esa comunidad y que son los que realmente hacen un trabajo que también queda para la comunidad pero queda para el municipio. En eso se ha trabajado, en la espiritualidad de las personas, que se sienta el pueblo comprometido en la transformación de los problemas, que es lo más importante porque al final es nuestro pueblo quien va a disfrutar también de todo lo que se está haciendo por parte del gobierno, por parte del partido para que realmente las condiciones de vida sean mejores en esta comunidad de La Esperanza. Durante el recorrido comunitario, David Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia de Santa Espíritus, constató la calidad del trabajo de reanimación desarrollado en la bodega, que atiende a 208 núcleos familiares. Durante su intercambio, la dirigente partidista indagó en la necesidad de articular con productores cercanos para que la leche llegue directo del campo al mostrador. De igual modo, llamó al cuidado del inmueble y el respeto al consumidor en el peso y cobro de los productos normados y liberados. En su intercambio con los nuevos actores económicos, el diálogo de la dirigente partidista versó sobre la diversificación, calidad y precio de las producciones. De igual modo, exhortó a mantener la visión social y accionar humano como Mipime. En el consultorio médico de la familia, la comitiva pudo constatar la calidad de las acciones de reanimación. La institución médica, que atiende a cerca de 600 personas, informó a las autoridades presentes que la comunidad mantiene en cero la mortalidad infantil, no registra casos de COVID activo. La casi totalidad de los habitantes de La Esperanza tiene en completo el esquema de vacunación anti-COVID, mientras se presta especial seguimiento a las personas diagnosticadas con hipertensión arterial y otras situaciones de salud. Bueno, vamos a desviar la acción.